Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natasha Berlet de Atracción Lab, experimentos en psicología social. El día de hoy vamos a hablar de los 9 sustitutos al dinero que enamoran a una mujer. Me han llegado muchos mensajes de algunos seguidores que nos dicen que ellos creen que la única manera de poder conquistar a una mujer, de poder enamorar a una mujer es a través del dinero. Ellos piensan que la única manera que una mujer se fija en ellos es que ellos tengan demasiado dinero para ofrecerles. Pero ahora les voy a hablar del por qué esto no es nada cierto. Y para ello justamente te voy a nombrar los 9 sustitutos al dinero que hacen que una mujer caiga rendida a tus pies. 1. Ambición y planes de aún más grandeza que tu competencia. Si la mujer que te gusta, la chica que te encanta, está con un hombre que tiene ambiciones, que tiene grandeza, entonces es el momento para que tú empieces a querer tener ambiciones aún más grandes que las de tu competencia. Para ello es muy importante que a esta mujer le nombres, le digas con palabras todos los planes que tienes en tu cabeza y que quieres ejecutar para poder lograr tener éxito. Lo segundo es que evidencies que estás encaminado en dichos planes. Es muy importante que con evidencias, que con hechos, le hagas saber a esta mujer que tus planes son ciertos y que estás ejecutándolos poco a poco. El tercero tiene que ver mucho con la creatividad. Más planes, más aventuras de diversión que tu acaudalada competencia. Si bien con el dinero se pueden hacer muchísimas cosas, con la creatividad no se tiene límites. Capaz este otro hombre tiene mucho dinero pero tiene poca creatividad, poca inventiva, entonces es el momento de que tú te agarres de eso para tener creatividad, de poder hacer con esta chica cosas mucho más divertidas y excitantes. Cuatro, cero tolerancia ante comportamientos de segunda. Por lo general, nosotras las mujeres somos demasiado consentidas, demasiado malcriadas y siempre queremos todo a nuestro antojo en el momento que queremos y de la forma en la que queremos. Pero es importante que no te dejes llevar completamente por esto y no aceptes estos comportamientos de segunda de parte de las mujeres. No aceptes que te traten mal, no aceptes que te digan palabras ofensivas o que te rechacen de alguna manera. Este tipo de cosas no las debes aceptar y debes pararlas en seco. Quinto, evidencia de otras mujeres en tu vida. Hace que esta chica piense y sepa que otras mujeres también te desean. Si eres un hombre que está con puros amigos todo el tiempo, no tienes a ninguna chica a tu alrededor, ninguna chica que esté pendiente de ti. Esto para esta mujer que te gusta es percibido como un hombre poco deseable, entonces es muy importante que intentes rodearte de mujeres lo antes posible. Sexto, mayor inteligencia social que tu acaudalada competencia. Es importante que comprendas todas las fases de la atracción. Para eso es muy importante que sigas nuestro canal, veas nuestros videos y vayas comprendiendo poco a poco todas estas fases. Así tu inteligencia social va a subir de 1 a 10. Séptimo y muy, muy importante para mí son los avances físicos que tengas con esta chica. Avances que sean mucho más rápidos que el de tu competencia. Esto va a delimitar absolutamente todo, todo, todo en tu interacción con ella. Si tú avanzas más rápido físicamente que tu competencia, créeme que tienes el camino casi asegurado. Octavo, oportunidad de contribuir con su carrera, con sus proyectos. Algo más importante que el dinero, como por ejemplo, que tengas mejores contratos, que tengas mejores proyectos alrededor y ella sienta ese apoyo de tu parte. Y por último tenemos que seas percibido como alguien cool. Es muy, muy importante que tengas una inteligencia social sobresaliente. Mucho más que el de tu competencia acabalada. ¿Por qué quiero decir esto? Puesto que vemos muchos hombres que son llamados por las mujeres como hombres tontos con dinero, hombres bobos que tienen dinero y realmente abundan demasiado en el mundo. Solamente tienen para ofrecer dinero, más nada. Y nosotras las mujeres los reconocemos de inmediato. Así que si tú tienes una inteligencia social incachable, una inteligencia social que haga que te veas demasiado atractivo, esto hará que tengas la batuta en esta competencia. Para concluir, quiero decirle a todos y especialmente a aquellos hombres que me han escrito diciéndome de manera muy triste, de manera resignada, que la única manera de conquistar a una mujer es con dinero, que esto es totalmente falso. Esto no es cierto. Existen muchas maneras de poder conquistar a una mujer. Simplemente tienes que descubrirlas y accionar en el momento. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en otra ocasión.